Compañeras y compañeros diputados, es evidente que el voto de la fracción del PRD va a ser a favor de este dictamen, pero con lo que no concuerdo es con un discurso maniqueo, olvidadizo de las acciones que ha realizado el Ejército en otros tiempos, recordemos los ferrocarrileros el 68, los médicos, no podemos en este Congreso olvidar acciones que el Ejército realizó por órdenes civiles y que hoy nos ponen en la, con este intento de aprobar una ley de seguridad social, nos ponen para regresar a esos tiempos al Ejército. El Ejército, un Ejército popular integrado por mexicanos dignos, no se merece que les pongamos a labores de policía que ven de mérito de su función esencial, que es defender los intereses de la patria, de las agresiones extranjeras. El Ejército, un Ejército que se ha construido con mexicanos que nacieron desde las cunas más humildes, no es un ejército de élite, no es un ejército de unos cuantos de castas militares, sino de mexicanos que han empeñado su estudio, su esfuerzo y su trabajo para ser digna esa institución. Por eso digo que vamos a votar a favor de ese dictamen, pero no caigamos en la trampa, compañeras y compañeros diputados, una trampa discursiva muy peligrosa de querer ver a una institución hecha por hombres prácticamente infalible a la que tendríamos que estarle rindiendo pleitesía, porque todas las instituciones son perfectibles. Y si nosotros empezamos a ver aquí al Ejército como la única y última defensa de las libertades y de la seguridad de todos los mexicanos, estamos cayendo en un error, porque entonces estamos eludiendo nuestras responsabilidades como sociedad civil, estamos eludiendo nuestras responsabilidades como diputados y queremos darle al Ejército funciones que constitucionalmente no le pertenecen. Este discurso, y lo vamos a decir seguramente cuando se trate, si es que se atreven a aprobar esa ley como se está planteando, no es otra cosa que un discurso de miedo, un discurso que se inició en el otro lado de la frontera en el 2011, metiendo temor, infundiendo temor a los ciudadanos del país que sufrió los atentados del 11 de diciembre y que sirvió para restringir libertades civiles que hoy queremos que se den. Yo lo digo desde esta tribuna, las funciones que hoy se le quieren dar al Ejército y que demeritan su institucionalidad no es otra cosa que el acta patriótica hecha por Bush después del 11 de septiembre en los atentados de las Torres Gemelas y que a una sociedad la convirtió en sospechosa para todos sus habitantes y que causó demérito a las libertades civiles. Yo les digo, compañeras y compañeras diputados, y lo vamos a decir ahorita y en todos los foros y en todos los momentos, el Ejército debe ser el garante de la libertad de los mexicanos defendiendo sus fronteras. Y por último, si es que de verdad estamos preocupados y no quiero ser insolente ni demeritar lo que propuso el compañero diputado, tendremos que guardar un minuto de silencio por los miembros de las Fuerzas Armadas caídas en esta lucha de verdad aberrante, que no tiene ningún resultado, pero también deberíamos de estar guardando silencio por todas esas víctimas inocentes que están dentro de los 40 mil muertos, que han caído en esta guerra absurda, que no tiene fin y que no se va a ganar por la estrategia que hoy tenemos. En fin, compañeros y compañeras diputados, compañeros y compañeras diputados, hagamos un razonamiento claro, real, de la función del Ejército para que ese Ejército siga siendo el garante de la defensa del territorio mexicano y de todos los que vivimos en él ante agresiones extranjeras. Gracias, señor presidente.